En un principio se había perdido la energía eléctrica en 57 municipios, ya fue recuperada en 20 de ellos, se sigue trabajando en 37 más. Tenemos afectaciones en un primer análisis de daños e identificación de necesidades preliminar de 67 viviendas. Este va a ir incrementando durante el día y paralelamente ya las vigadas de gobierno del estado salieron a entregar despensas, láminas, kits de limpieza y aseo personal, cobijas, colchonetas y cloro. En algún momento y todavía están siendo atendidas 36 personas en 10 refugios temporales en Acateno, Soquiapán, Jicotepec, Cuetzalan y Huehuetla. Gobernador, los ríos se han mantenido en monitoreo, ahorita no representan ningún riesgo para la población. Tenemos afectaciones en Pahuatlán de 250 metros de tubería en la comunidad de Los Ángeles. También tenemos la caída de árboles y filtraciones de agua en la jurisdicción sanitaria, ahí mismo. Tenemos afectaciones por vientos en el hospital de Ixtepec. Y tenemos el problema que se tuvo el sábado y parte del domingo en San Juan Atenco con el tren de carga de Ferro Sur que estuvo varado por unas horas, pero ya al trabajar en los hundimientos que se habían presentado y dar estabilidad a la vía, ya pudo seguir su recorrido al estado de Veracruz a partir de las 3 de la tarde, gobernador. Tenemos, se siguen, hubo 34 derrumbes, 4 deslizamientos y 3 y 31 caminos obstruidos por la caída de árboles. Se sigue trabajando en cuatro de ellos, los demás ya quedaron liberados en el tramo Acateno-Tierra Nueva. Los municipios de Hermenegildo-Galeana, San Felipe-Tepatlán, Amixtlán y Tepango de Rodríguez están incomunicados, gobernador, por vía de automóvil, pero hay paso a pie. Y bueno, está también, se sigue trabajando en el tramo Tepango-Amixtlán.